Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Si el amor de una madre puede reflejar en alguna medida el corazón de Dios Pero no puede hacer lo que solo Dios puede hacer en ella y en sus hijos Cada vez que nosotros recordamos a nuestras madres Recordamos escenas muy preciosas Porque hay madres que nos han mostrado su amor de una manera inolvidable Las hemos visto sufrir, llorar, trabajar, esforzarse, compartir de lo poco que tienen Con el necesitado, superarse, cuidar a sus hijos Yo recuerdo cuando mi madre me contaba de sus experiencias con nosotros Hay cosas que nos cuesta recordar de nuestra primera infancia Es difícil, pero las mamás se lo recuerdan a uno A veces por ejemplo dicen a la mamá Yo por poco me muero cuando naciste Y ahí se siente uno como algo culpable Pero usted no se dio cuenta de eso Usted estuvo ausente Es raro aquel que recuerda cuando su mamá le daba lactancia Yo al menos no tengo memoria de eso, no me recuerdo Pero nos la dio Pero si recuerdo que estuve enfermo algunas veces Y que ella estuvo a la par Desvelándose Cuidándome Siendo un adolescente Y estudiante de la escuela bíblica Me fui a predicar a Patsún ¿Cuánto conocen Patsún? Patsún es una tierra muy fría cuando hay frío Y como que me tocó ir en época fría Porque cuando me metí abajo de los ponchos Casi no podía respirar Pensado en los ponchos Pero esa noche Me empezaron a picar las piernas Y como para comer y rascar solo hay que comenzar Me empecé a rascar Y otro día Tenía las piernas rojas, adoloridas, inflamadas Pasaron unas horas y al tiempo se me pusieron amarillas Pero después se me infectaron las piernas Un montón de puntitos ahí Y la picazón seguía Y había que rascarse Entonces al rascarse Se iban formando costras bien feas Total es que Ya casi no podía caminar Tenía una gran fiebre Andé a llamar Me fueron a buscar Me trajeron en carro Y en vez de meterme en el instituto bíblico Me llevaron a mi casa En ese entonces la doctrina que nos habían enseñado Era que aquel que confiaba en Dios No usaba medicina Así que nada de medicina Y nada más agua caliente Agua de hierbabuena Agua de no sé qué Y ahí estaba mi pobre viejita quemándose las manos Y limpiándome las piernas Y otras partes que alcanzaron La infección Pasó un día Pasó una semana Pasó un mes Pasaron tres meses Cuatro meses Y en vez de curarme Ahí seguía mal Un día me levanto Y cuando hice el número uno Si saben cuál es el número uno Entonces Me salió la orina negra Entonces dijo mi mamá Aquí la cosa ya se está complicando Vas a ver cómo tiene los riñones Mi muchachito Y empezó a regarse la noticia Ahí en la iglesia Y en la escuela bíblica De que Jorge López Estaba muriendo Así que Pasaron otros días Me levanto una mañana Y yo me sentí así Todo inflamado De la cara Como cuando usted está a veces Atendiendo a una persona Pero tiene mucho sueño ¿No le ha pasado? Tal vez está usted en su escritorio O está en su sala Y alguien está hablando Y a usted se le cierran los ojos ¿Qué feo es eso? No sabe uno ya qué hacer Para mantenerse despierto Bueno Entonces yo me sentía todo inflamado Me fui a ver al espejo Y parecía un gran japonés Me había hinchado tanto Que parecía un gran japonés Pues en vez de asusto Me dio risa Y mi mamá ¿Cómo te reís? Dice ¿Cómo no me voy a reír? Si míreme la cara que tengo Más preocupada Porque orinando negro Y ya hinchado Ya se estaba acercando La señora Aquella esqueletuda Pero ese domingo Llegaron a visitarme Los ancianos de la iglesia Y fueron a ungirme con aceite Fueron a orar por mí Hubo alguien que dio una palabra Ahí de profecía Inclusive Y miren A partir de esa oración En esa siguiente semana Me curé ¿Tiene poder el Señor? ¿Qué dicen ustedes? Tiene poder el Señor Él sana En todo momento Bueno, pero mi viejita fue la que Tuvo que soplarse la bañada diaria El cuidado diario De su muchachón ¿Por qué? Porque me amaba ¿Cuántos saben que el amor de una madre Es algo especial? Y muestra un poco El corazón de Dios Por eso ahora no les enseño yo Que no usen medicina O usen medicina Si con esa se van a curar Más rápido Pues cúrense Es un asunto de fe No hay que condenar a nadie Porque usa medicina O no usa medicina Hay quienes no usan medicina Porque no tienen para comprarla Y entonces no les queda más que Confiar En que Dios va a hacer el milagro Pero si se puede apoyar Apóyense Así que lo que el amor De una mamá Si puede hacer Ella puede cuidar de su hijo Puede alimentarlo Puede vestirlo Puede criarlo Puede educarlo Hay muchas cosas Que el amor de una madre Si puede hacer Pero hay madres Que la verdad Tan pena Tan tristeza Tan vergüenza Madres que dejan tirados A sus hijos por las calles Madres que los abandonan Madres que no los alimentan En fin Hay madres De todo tipo En la Biblia hay un ejemplo En el primer libro de los reyes Capítulo 3 Versículo 16 Dice Tiempo después Dos prostitutas Fueron a presentarse Ante el rey Una de ellas Le dijo Su majestad Esta mujer y yo Vivimos en la misma casa Mientras ella estaba allí Conmigo Yo di a luz Y a los tres días También ella dio a luz No había en la casa Nadie más Que nosotras dos Pues bien Una noche Esta mujer se acostó Encima de su hijo Y el niño Murió Pero ella se levantó A medianoche Mientras yo dormía Y tomando a mi hijo Lo acostó junto a ella Y puso a su hijo muerto A mi lado Cuando amaneció Me levanté Para amamantar a mi hijo Y me di cuenta De que estaba Muerto Pero al clarear el día Lo observé bien Y pude ver Que no era el hijo Que yo había dado a luz No es cierto Exclamó la otra mujer El niño que está vivo Es el mío Y el muerto Es el tuyo Mientes Insistió la primera El niño muerto Es el tuyo Y el que está vivo Es el mío Y se pusieron a discutir Delante del rey ¿Ha visto usted A dos señoras Pelear? Dos prostitutas Peor todavía El rey Deliberó Una dice El niño que está vivo Es el mío Y el muerto Es el tuyo Y la otra dice No es cierto El niño muerto Es el tuyo El que está vivo Es el mío Entonces ordenó Tráiganme una espada Cuando se la trajeron Dijo Partan en dos Al niño que está vivo Y denle una mitad A esta Y la otra mitad A aquella La verdadera madre Angustiada por su hijo Le dijo al rey Por favor Su majestad Dele usted A ella El niño Que está vivo Pero no lo mate En cambio La otra exclamó Ni para mí Ni para ti Que lo partan Entonces el rey Ordenó No lo mate Entréguenle a la primera El niño que está vivo Pues ella es la madre Cuando todos los israelitas Se enteraron De la sentencia Que el rey había pronunciado Sintieron un gran respeto Por él Pues vieron que tenía Sabiduría de Dios Para administrar Justicia Incluso En una madre Pecadora Como esta prostituta Vemos el amor Sacrificial Hacia su hijo Prefería que viviera Con alguien más A que fuera partido Por la mitad Pero el amor De Dios Es millones De veces Más profundo Que el amor De una madre Efesios 3 14 Dice Pablo Por esta razón Me arrodillo Delante del padre De quien recibe Nombre Toda familia En el cielo Y en la tierra Le pido Que por medio Del espíritu Y con el poder Que procede De sus gloriosas Riquezas Los fortalezca A ustedes En lo Íntimo De su ser Para que por fe Cristo Habite En sus corazones Y pido Que arraigados Y cimentados En amor Puedan comprender Junto con todos Los santos Cuán ancho Y largo Alto Y profundo Es el amor De Cristo En fin Que conozcan Ese amor Que sobrepasa Nuestro conocimiento Para que sean Llenos De la plenitud De Dios Pablo Dice que Ora Para que Los cristianos De Éfeso Estén Arraigados Y cimentados En amor Cuando hablamos De arraigados En que pensamos Bueno Puede ser Un Arraigo Judicial De verdad Es decir Le da una nota Para que usted No pueda salir Y usted Quiere viajar Y no lo dejan Pero también Si usted tiene Un árbol Y lo siembra Y ese árbol Empieza a echar ¿Qué? Raíces Los árboles Los árboles Echan raíces Profundas Si usted agarra Su carro En contra De un poste De la electricidad De los que sostienen Los alambres De la Energía eléctrica No va a sufrir Tanto Como si choca Su carro Contra un árbol ¿Cuál es la diferencia? Las raíces Si algo Tenemos que aprender Nosotros En la familia Es a echar Raíces Porque Estar arraigado Y estar cimentado Como está este edificio Para construir Este edificio Se hicieron Grandes Y profundas Excavaciones Ahí se puso Mucho hierro Mucho concreto Y encima De ese cimiento Se levantó El edificio Por eso Aquí ya nos han agarrado Temblores Y no se ha caído Se han caído Algunos que han salido Corriendo Por eso Si hay algún temblor Y usted está aquí Aquí quédese tranquilo Aquí está más seguro Que si sale corriendo Hay más riesgo De que se Caiga Y se Golpee El amor Es el concreto Que une A las relaciones Familiares Cuando nos amamos Como Dios Nos ha amado Nuestras relaciones Duran Y pueden durar Para siempre Pueden durar Toda la vida A mí me da gusto Ver aquí Parejas Que las he visto Por 40 años Y están Arraigados Y cimentados En amor Él viene con ella Ella viene con él Y siguen juntos Cada vez más viejos Pero juntos ¿Por qué? Porque hay una relación De convicción Hay una relación De profundidad El amor De Dios Es así Dice que Conozcamos La profundidad La altura La anchura Del amor De Dios Un poco De ese amor De Dios Es el que Conozcamos A través De nuestra mamá Porque las mamás Nos aman A pesar De que seamos Bolos ¿Cuánto conocen A mamás Que tienen hijos Bolos? Y los aman ¿Cuánto conocen A mamás Que tienen hijos Araganes? ¿Y qué? Los aman Mamás Que tienen hijos Que repitieron El año No una vez Dos Tres Ves ¿Y qué hacen Las mamás? Los aman Ay Mijo Es que vos Saliste igual Que tu papá Los aman Y no digamos Cuando nace Un hijo Enfermito Diferente Decimos ahora Un niño De capacidades Diferentes ¿Qué hacen Las mamás? Lo aman Por eso Es que Hay cosas Que el amor De las madres Puede hacer Pero hay cosas Que no Puede hacer El amor De una madre Puede reflejar En alguna medida La gracia De Dios ¿Qué es la gracia De Dios? Es el favor De Dios Es Dar Un regalo No merecido Muchas Muchas veces Nosotros Recibimos De nuestras Madres Regalos No merecidos No lo merecíamos Pero lo recibimos Y otras veces El favor Fue tan grande Como en una ocasión Que estaba recordando Esta mañana Llegó un pastor A visitar A mi familia Yo era Un niño Quizás De unos ocho Nueve años Y él llevó Su moto Y en la calle Estaba la moto Y un primo Mayor que yo Y yo Fuimos allí Y me dice Miramos Saquémosle gasolina A la moto Si Digo yo Sacamos gasolina A la moto Arrancamos la Manguerita Le echamos En un bote Pusimos la manguerita Regreso Ahora Andá a echarlo A la estufa De tu casa Me dijo Y yo que era Muy inteligente Le hice caso Fui a la cocina De mi mamá Ahí estaba La estufa Con el carbón Rojo Y que creen Que pasó Cuando eché la gasolina Me pegué un susto Llamaradas Estaba agarrando Fuego En la cocina Y llega Toda la parentela A apagar El fuego Y a decir Patojo Aquí Patojo Allá Adivinen los adjetivos Pero yo no recuerdo Que mi mamá Me haya agarrado Y me haya dado Lo que merecía Que merecía En ese momento Una tunda Merecía un castigo Pero es que Las mamás A veces Nos quieren Tanto Que nos Perdonan Y por eso Reflejan Un poquito Lo que es La gracia De Dios En Efesios 2 8 dice Porque por gracia Ustedes han sido Salvados Mediante la fe Esto no procede De ustedes Sino que es el regalo De Dios No por obras Para que nadie Se jacte Romano 5 15 dice Pero la transgresión De Adán No puede compararse Con la gracia De Dios Pues si por la transgresión De un solo hombre Murieron todos Cuanto más El don que vino Por la gracia De un solo hombre Jesucristo Abundó Para todos Tampoco se puede Comparar La dádiva De Dios Con las consecuencias Del pecado De Adán El juicio Que lleva A la condenación Fue resultado De un solo pecado Pero la dádiva Que lleva A la justificación Tiene que ver Con una multitud De transgresiones Pues si por la transgresión De un solo hombre Reino la muerte Con mayor razón Los que reciben En abundancia La gracia Y el don De la justicia Reinarán en vida Por medio De un solo hombre Jesucristo Versículo 20 Lo que ataña La ley Este intervino Para que aumentara La transgresión Pero allí Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia A fin de que Así como Reino el pecado En la muerte Reine también La gracia Que nos trae Justificación Y vida eterna Por medio De Jesucristo Nuestro Señor Era un 15 De septiembre Yo tendría Quizás unos Diez años De edad Más o menos Y estaba En la iglesia Y de repente A medio Servicio Vi entrar A un hombre Borracho Sucio Se veía Descuidado Abandonado Atrapado Por el alcoholismo Y atrás De él Entró Una señora Que resultó Ser La madre De este hombre Ya se veía Ella De cierta edad Igual De alcohólica Solo que Como que había Empezado Antes Porque ella Tenía Problemas De Nervios No sé Pero se le movía La cabeza Tenía Un poco Tartamuda Para hablar Y ella Entró Atrás Cuando Entraron Pues fue Un espectáculo De aquellos Que uno No espera A veces Ver en la iglesia Pero para Quien es En la iglesia Para los Pecadores Para los Necesitados Y entraron Y cuando Se hizo El llamado Pasaron Al altar Ambos Y allí Entregaron Su vida A Cristo Y empezó Dios Por la gracia Que tiene A transformar La vida De ambos Ambos Dejaron El alcoholismo Y a la próxima Vez Ya llegaron Bañados Con ropa Limpia Empezaron A crecer En la iglesia El hombre Sintió El llamado Para predicar El evangelio Y fue A la escuela Bíblica Allá Del Ceteca Y ahí Empezó A prepararse Años Después Don Ramón Como le decíamos Nosotros Se convirtió En El pastor De la iglesia Y yo siempre Admiraba A Don Ramón ¿Por qué? Porque lo vi Llegar Hecho una Piltrafa Hecho un Borracho Y también Lo vi Después Vivía Siempre En Tacuchado Él era El pastor De la iglesia Y Dios Y Dios Lo transformó Porque Donde abundó El pecado Sobreabundo La gracia Además creo que en este momento voy a orar No sé si hay aquí algún Ramón De repente Hortensia se llamaba la mamá ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momentito? Voy a seguir la prédica Pero voy a orar en este momento Pongámonos de pie Es probable que alguien ha venido aquí hoy ¿Saben? Que Nos contó Don Ramón Que iba haciendo ese día Iba caminando por la vía férrea Esperando encontrarse con un tren Para quitarse la vida Pero en vez de encontrarse con el tren Se encontró Con Jesús El Salvador del mundo Que hermosa experiencia La que él tuvo Yo quiero en este momento preguntar Quizás alguien Anda Necesitado Del amor de Dios De la gracia de Dios Del perdón de Dios No sé a lo mejor está pensado como Don Ramón ¿Para qué seguir viviendo? Pero si usted está aquí hoy Es porque Dios le está dando la oportunidad Para que empiece una vida nueva en Cristo Y si usted quiere empezar una vida nueva en Cristo Nada más tiene que decir Señor Aquí estoy Reconozco mis pecados Me arrepiento Transforma mi vida Yo estoy dispuesto a orar por usted Es más ¿Qué tal si sale de su lugar rápidamente? Y viene aquí ahora mismo Venga Si está allá arriba en el palco Baje ahí a la Baranda Salga de su lugar Baje a la baranda Vamos a orar por usted Dios Quiere salvarle Dios quiere bendecirle Dios quiere transformarle Habrá alguna persona Que quiere entregar su vida al Señor Hoy Salga de su lugar Ahora mismo Ahí donde está Y venga decidido A decir Señor Yo Yo te necesito Yo quiero ser Una persona Transformada Un último llamado Hay alguien Porque al final voy a orar por las mamás No por los pecadores Si usted quiere entregar su vida a Cristo Hágalo ahora Hay alguien Un último llamado No lo hay Si lo hay Siempre hay Siempre hay Venga Venga usted también Pase Venga y dígale al Señor Aquí estoy Dios Transforma mi vida Señor yo vine hoy Buscándote Y aquí te estoy encontrando Usted que está allá arriba en el palco también Baje allí a la baranda Los servidores le van a acompañar Este es un Momento Trascendental Esto que estamos viendo aquí Eso no lo puede hacer una mamá La mamá no puede convencer De pecado a nadie Solo el Espíritu Santo Puede convencer Y puede transformar Solo el Espíritu Santo Puede convencer Transformar Perdonar Perdonar Y salvar ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más? Voy a orar por estas personas que están aquí Que hermoso Ver a las personas Venir a los pies De nuestro Señor Ustedes vienen hoy por primera vez ¿De dónde vienen? De diálogos ¿Ustedes son parientes? Son esposos Pues que bueno que juntos empiecen La vida nueva En Cristo Vamos a orar por ustedes Un momentito Y ustedes también nos visitan Ustedes son parientes también Son del Salvador Del Salvador Del Salvador ha venido Y viven aquí Viven aquí Y son pareja ustedes Son pareja Bueno pues que bueno que juntos también están Decidiendo empezar La vida cristiana A ver acérquese para acá esta pareja Y esta otra Vamos a orar por ustedes Padre en esta hora yo bendigo a estas personas Que han manifestado al pasar al frente Su deseo De ponerse a cuentas contigo Obra Señor en sus vidas Por favor ustedes oren conmigo esta oración en voz alta Y digamos así Padre nuestro Sé que soy un pecador Y me arrepiento Por todos mis pecados Perdóname Señor Confieso que creo Que Jesús Es el Hijo de Dios Que murió en la cruz Por mí Fue sepultado Y resucitado Lléname ahora Con tu Espíritu Santo Y transforma mi vida En el nombre de Jesús Señor yo bendigo a estas parejas Que tu presencia Señor Se manifieste en sus vidas Y que puedan ellos disfrutar De tu gracia De tu misericordia De tu amor Y a partir de ahora Son adoptados como hijos de Dios Y tú eres Señor El Padre de ellos también Suple las necesidades de su alma Te lo ruego En el nombre de Jesús Amén Amén Bendiciones Felicitaciones Felicitaciones Mucho gusto Mucho gusto Arriba también hay uno Lástima que no puedo acercarme Pero allá va Démosle un aplauso también A aquel que está Allá arriba Favor de sentarse Mis amados El amor de una madre Puede reflejar en alguna medida El dolor de Dios Nadie sufre más Cuando un hijo hace lo malo Y enfrenta consecuencias difíciles Que una mamá Una mamá llora Una mamá sufre Cuando su hijo Pierde su empleo Cuando pierde A su pareja Cuando le va mal En un negocio Cuando lo atacan En la prensa La mamá sufre El corazón de una mamá En cierta medida Nos muestra el dolor Profundo de Dios Cuando su creación Se revela Ante su voluntad Lo ignora Y sigue su camino Que será muerte Y muerte eterna Nosotros vemos Por ejemplo En el Génesis capítulo 6 Versículo 5 El dolor Que Dios sintió Cuando vio A su creación Convertirse En una sociedad Perversa Y malvada Génesis 6 5 dice Al ver el Señor Que la maldad Del ser humano En la tierra Era muy grande Y que todos Sus pensamientos Tendían siempre Hacia el mal Se arrepintió De haber hecho Al ser humano En la tierra Y le dolió En el corazón Dios creó Al hombre Y luego lo vio Convertirse En una persona En una persona Malvada Y dice Que le dolió En el corazón Entonces dijo Voy a borrar De la tierra Al ser humano Que he criado Y haré lo mismo Con los animales Los reptiles Y las aves Del cielo Me arrepiento De haberlos creado Pero Noé contaba Con el favor Del Señor Esta es la historia De Noé Noé era un hombre Justo Y honrado Entre su gente Siempre anduvo Fielmente Con Dios Y por eso Es que El Señor Se vio En la necesidad De construir Un arca Para la salvación De aquellos Que se arrepintieran Por su conducta Cien años Dedicó Noé A construir Un arca Para salvar A la gente Del diluvio Y cien años Estuvo predicando Y diciendo Arrepiéntanse Viene el diluvio Sin embargo No se arrepintieron Llegó el día En que Noé Con su familia Entraron al arca Y Dios Cerró la puerta Por fuera Y empezó a llover A entonces Si la gente Corrió al arca Noé Ábrenos Te creemos Y ahora Ya le creían Si ya estaba lloviendo En esa época Ni llovía En la tierra Jesús Es el arca De nuestra salvación Y gracias a Dios Miles de los que estamos aquí Ya entramos En esa arca Y aunque venga El diluvio Del juicio final Ya estamos preparados Para el encuentro Con el Señor Y para esa salvación Y por eso Que hacemos esfuerzos Como este Hemos hecho Millares de estas tarjetas Aprovechando este mes Para que usted Se lo lleve A todos sus pacientes A todos sus clientes A todos sus vecinos A todos sus amigos Y aquí va Y aquí va la dirección De la sede De San Cristóbal Y de la sede De la Ruth Para que les invite Para que vengan Lleve todas las que pueda Si tiene un mensaje Para las madres Pero el mensaje Va más allá El mensaje va Más allá Va para decirle Mire Acompáñeme Venga conmigo A la casa del Señor Venga conmigo A la frater Venga a oír Palabra del Señor Además tenemos Un pastor A todo dar En fin Haga lo que pueda Para que vengan Sus amigas Y amigos A la frater A conocer Del Señor A Dios le dolió Ezequiel 18 23 dice Acaso creen Que me complace La muerte Del malvado No quiero más bien Que abandone Su mala conducta Y que viva Yo el Señor Lo afirmo Lo que el amor De una madre No puede hacer El amor De una madre No puede cargar Con los pecados Ni de sus hijos Ni de ella Si Isaías 53 4 dice Ciertamente Él cargó Con nuestras enfermedades Y soportó Nuestros dolores Pero nosotros Lo consideramos Herido Golpeado por Dios Y humillado Él fue Traspasado Por nuestras rebeliones Y molido Por nuestras iniquidades Sobre Él Recayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos sanados Todos andábamos Perdidos Como ovejas Cada uno Seguía su propio camino Pero el Señor Hizo recaer Sobre Él La iniquidad De todos nosotros Maltratado Y humillado Ni siquiera Abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Como oveja Enmudeció Ante su trasquilador Y ni siquiera Abrió su boca El amor De una madre Podrá ser inmenso Pero no puede Cargar con los pecados Ni de sus hijos Ni de ella Yo sé que si fuera Permitido Una madre Podría decir Dios mío Mándame a mí Al infierno Pero salva a mis hijos Pero no se puede Cada hijo Tiene que arrepentirse De sus pecados La responsabilidad Es De cada uno La responsabilidad Es suya Madre Usted no puede Llevar el pecado De sus hijos Por eso Tiene que hacer Que su hijo Venga A los pies Del Señor Por eso Es importante Que usted Lo invite Y lo traiga Hay pastores Que está estudiando No hombre No es cierto Allá se quedó Viendo el partido Del Seal Y el Barça Tráigalo A que conozca Del Señor Porque sólo El Señor Podrá quitar El pecado De sus hijos Recordemos Que Dios No tiene nietos Dios sólo tiene Que Hijos Así que Si usted dice Es que mi mamá Es servidora De la frata Es una mujer Muy espiritual Si ella se va a salvar Pero tú Cada uno Tiene que hacerlo El amor De una madre No puede convencer De pecado Ni a sus hijos Ni a ella misma La mamá Viene y le dice A su hija Mi hija No se vista Así de deshonesta Mi hija Pero no La hija No Ay mi mamá Tan cuadrada Vieja es Está como ya Disfrutó En su tiempo Pues por eso mismo Se lo está diciendo Porque la mamá Lo mejor era La novia del pueblo Uno no sabe Y con experiencia Le está diciendo Mi hija No se vista así Mi hija No chupe Mi hija No fume Mi hija No secuestre Mi hija No robe Mi hija Pero no Hacen caso Los hijos A veces se rebelan Contra los padres Pero sólo Dios Puede llevar A una persona A convencerla De su propio pecado Juan 16 8 Dice Y cuando Él venga Hablando del Espíritu Santo Convencerá al mundo De su error En cuanto al pecado A la justicia Y al juicio En cuanto al pecado Porque no creen en mí En cuanto a la justicia Porque voy al Padre Y ustedes ya no podrán verme Y en cuanto al juicio Porque el príncipe De este mundo Ya ha sido Juzgado El amor De una mamá No puede hacer Que nazca De nuevo Su hijo Ni ella Un día Nicodemo Un hombre muy conocedor De la ley Se acercó A Jesús de noche Y le dijo Que tengo que hacer Para entrar En el reino de Dios Y el Señor le dijo Tienes que nacer De nuevo Y como hago Siendo ya viejo Para meterme De nuevo En el vientre De mi madre No le dijo No es así Tiene que nacer Del agua Y del espíritu Entonces Una mamá Puede parir A su hijo Una vez Pero no puede hacer Que nazca De nuevo El único Que lo puede hacer Es Dios Y por eso Ustedes Padres Si ven A sus hijos Que están En buena relación Con Dios Que están En el grupo De jóvenes Que están En el grupo De orden Que están En las células Que están En el coro Que están Sirviendo Que están Activos En vez de Quejarse De que solo Con los amigos De la frater Quieren estar Mamá Dele gracias A Dios Que sus hijos Están En la frater Y no están En la mara Haciendo Y deshaciendo En la sociedad Lo que Dios Ha hecho En sus hijos Es maravilloso Dele gracias A Dios Y es más Anime a otras mamás Para que traigan A sus hijos Porque Dios Si los puede Hacer nacer De nuevo Dios Si los puede Transformar Dios Si puede Darles Vida Nueva Segunda Corintios 5 17 Dice por lo tanto Si alguno Está en Cristo Es una Nueva creación Lo viejo Ha pasado Ha llegado Ya lo nuevo Todo esto Proviene de Dios Quien por medio De Cristo Nos reconcilió Consigo mismo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Esto es que En Cristo Dios estaba Reconciliando Al mundo Consigo mismo No tomándole En cuenta Sus pecados Y encargándonos A nosotros Del mensaje De la Reconciliación Mis hermanos Pongámonos De pie Y demos Gracias a Dios Por lo que Nuestras madres Hicieron un día Porque nos Vinieron A presentar El evangelio Yo alabo A Dios Por mi abuela Por mi tía Por mi madre Gente Que sirvió Para que viniera Al conocimiento Del Señor Pero hoy Queremos orar Por las mamás Que están aquí También Cuantas mamás Están aquí Pongan su mano En alto Las mamás Que tenemos Bastantes mamás Que bueno Felicitaciones mamás Felicitaciones Si usted está A la par De su mamá O su tía Su abuela Su esposa Que tal si le pone Un brazo Alrededor Para bendecirla Para orar Por ella Y si usted Vino sola Señora Porque es mamá Soltera Pues que bueno Que está aquí Porque aquí Está su familia Ojalá sea Parte de una célula En donde va a tener Amigos Todo el tiempo O quizás Usted está aquí Pero Sus hijos Todavía no están Pues vamos A orar con usted Para que ellos Vengan también Al conocimiento Del Señor Padre gracias Porque tú has abierto Esta iglesia Para que sirva De hogar Para todo aquel Que tiene hogar Y para aquel Que no tiene hogar Palabra dice Que padre De huérfanos Y defensor De viudas Eres tú Señor Y tu santa morada También dice Tu palabra Que tú haces Habitar en familia A los desamparados Recibimos Señor Aquí hoy Tu bendición Para todos Pero especialmente Para las madres Sobre todo Señor Aquelas madres Que quizás sufren Porque hay conflicto Con el esposo Sufren Porque quizás Sus hijos Están alejados Del Señor Sufren Porque quizás Hay escasez En la familia Desempleo En la familia O hay conflicto En la familia Pero Señor Tu palabra dice Que la mujer sabia Edifica La casa Pero la necia Con sus manos La derriba Ayuda Señor A cada una De nuestras Mujeres Especialmente A las que ya son madres A darle sabiduría Para edificar Su casa Antes de sentarse Dile un abrazo A esta madre Que está ahí Con usted Dígale Que la ama Que la respalda Que la bendice Que con la ayuda Del Señor Será edificada Nuestra casa Dígale Dígale Amén.